Pregunta rápida, ¿este vídeo es real o fue creado con inteligencia artificial? En este tutorial te enseñaré a crear vídeos como este, a la vez cómo hacer para que tenga mayor duración como este otro vídeo. La herramienta a usar es Dramina de CapCut, esta herramienta se actualizó mejorando la calidad de los vídeos gracias a su nuevo modelo de IA S2.0 y lo mejor de todo, por ahora puedes usarlo completamente gratis y sin límites, así que aprovechalo y úsalo lo más antes posible. Esta herramienta lo traté en otros tutoriales donde te enseño a activar la opción para generar vídeos, si no tienes activado esta opción y no sabes cómo hacerlo, te sugiero que antes mires el tutorial que está apareciendo aquí arriba. En esta oportunidad solo me enfocaré en su nuevo motor de generación de vídeo, el modelo vídeo S2.0, donde te permitirá crear vídeos de alta calidad, para ello puedes crear el vídeo de dos formas, la primera mediante un texto y la segunda mediante una imagen. En este lado vas a observar que he creado algunos vídeos, estos vídeos en sí son la intro de una película que en estos momentos estoy haciendo y me está sorprendiendo porque hasta ahora lo he creado en menos de cuatro minutos. Lo único que hice es ingresar a ChatGPT, le solicité que cree un guión con otros detalles más y rápidamente ChatGPT empezó a crear por escenas y por tiempos de terminados. Seguidamente le solicité que creara prompt de imágenes a la vez que indicara algunas animaciones. Una vez hecho esto, lo que hice es copiarlo y llevarlo a Triamina. Generé las imágenes y luego elegí una para convertirlo en vídeo como estás observante. Pero este tema lo trataré en otro vídeo y ahora continuamos con el tutorial. Como te mencionaba, para la generación de vídeos existen dos formas. Una de ellas es mediante un texto y la siguiente es a partir de una imagen. Pero la mejor forma para crear animaciones es mediante una imagen. A la vez si tienes una mejor imagen, mejor será la calidad del vídeo. Es por ello que antes de generar el vídeo, lo que vamos a hacer es crear las imágenes. Para esto puedes hacerlo de diferentes formas. Tanto del mismo Triamina, aquí tiene la opción de generar imágenes, como también utilizando la herramienta de Cia Art. Esta herramienta es muy buena y crea excelente imágenes, especialmente cuando quieres imágenes realistas. Para poder usarlo, solo debes presionar en el botón de iniciar sesión. Seguidamente selecciona una de estas opciones. Ingresaré con mi cuenta de Google. Pero esta parte es muy buena. Ingresado, tendrás varios créditos que te permitirán generar muchas imágenes. Y lo mejor, estos créditos se actualizan diariamente. Ahora te muestro cómo usarla y verás la calidad de las imágenes. Seleccionado esta opción, debes ingresar el Prom. Para que puedas crear Prom consistentes y con características detalladas, apóyate en una inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizaré ChatGPT. En esta parte debes escribir un texto similar a este. Por ejemplo, que diga crea un Prom para generar imagen de. Esta parte es importante. Lo siguiente es las características básicas que tú quieres que tenga la imagen. En este caso, como ejemplo, estoy poniendo que sea una mujer que esté en un campo de batalla y que sea de día y con estilo realista. Tú debes escribir las características que tendrá tu imagen. A la vez, otro dato importante que no debes obviar es que te devuelva en el idioma español e inglés. Cuando ejecutes este Prom, ChatGPT empezará a crear un Prom consistente con características detalladas. Así tu imagen será más coherente. Ahora selecciona y copia el Prom. Luego regresa a la herramienta de SeatArt y pegas. Seguidamente presionas en generar. Para la creación de las imágenes se utilizarán 12 créditos. Lo bueno de esta herramienta es que la creación de las imágenes es súper rápida. No demora más de 10 segundos. Acabo de terminar de generar las imágenes. Antes de mostrarlo, me olvidé explicarte esta parte. Para la generación de las imágenes puedes cambiar estas características. Como por ejemplo, puedes cambiar el tamaño de la imagen. Aquí puedes observar todos estos tamaños. Pero si quieres aún más detallado, presionas en esta opción y puedes seleccionar con estas precisiones. En este caso está seleccionado 16 por 9. Seguidamente también está la opción de la cantidad de imágenes. Puedes elegir desde 1 hasta 4. Una vez que tienes determinado, luego presionabas el botón general. Ahora te mostraré la imagen en tamaño grande. Para esto debes activar esta opción. Una vez activado, presionas sobre él y puedes ver la imagen. ¿Qué te parece? Realmente la imagen captura un momento épico. Nada que decir de los detalles y la calidad visual. A simple vista parece una imagen realista de una filmación de película. Pasamos con la otra imagen. De igual forma es impresionante. Ahora utilizaré este mismo prompt, pero lo voy a generar en la herramienta de Dramina. Regreso y me voy a la opción de imágenes. Pego el prompt, luego cambias el tamaño y eliges la resolución en 2K. Y por último presionas en generar. Lo bueno de crear imágenes con esta herramienta es que la resolución es bien grande. Tiene una resolución de 2560 x 1440. Culminado de generar las imágenes. Ahora observamos los resultados. Presiono sobre él y ¿qué te parece? Observamos la otra imagen. Ahora te mostraré las dos imágenes para que tú hagas la comparación. Esta es la imagen de Dramina y esta es de C-Art. ¿Cuál de las dos es más realista? Bueno, a simple vista es la de C-Art. A continuación te explico todo lo que debes saber para generar los vídeos con el nuevo modelo Video S2. Estando dentro de la herramienta Dramina presionas en generar vídeo y luego indicación de imagen. En esta parte debes arrastrar la imagen. Lo arrastro y lo suelto. En esta parte debes introducir un prompt que determine qué animación quieres que suceda en la imagen. Escrito el prompt, seguidamente debes seleccionar el modelo. Presionas en esta opción y eliges el modelo Video S2. Luego se determinan estos parámetros que no vas a poder cambiarlo. Y por último presionas en generar y como mencioné al inicio podrás generar los vídeos que tú quieras completamente gratis y sin límites. Después de un tiempo de espera observamos el resultado. ¿Qué te parece el vídeo? Cinematográfico ¿verdad? Observe en el fondo el realismo del humo y las llamas y como la filmación del personaje parece como si fuera una grabación de cámara en mano. A continuación te mostraré cómo incrementar la duración del vídeo. Para esto debes descargar el vídeo. Una vez descargado abres un editor de vídeo. Para este ejemplo utilizaré Cat Club. Después que tienes el vídeo en la pista de edición de Cat Club ahora presta mucha atención a lo que debes hacer. Para generar la continuación de la animación puedes ubicarte en cualquiera de estas partes. Si deseas que tu vídeo inicie la siguiente animación desde la última parte entonces lo que tienes que hacer es capturar la pantalla desde este lugar. Como también puedes hacer que la otra animación inicie por ejemplo desde esta parte. Y así sucesivamente tú eliges o determinas desde qué punto se iniciará la animación. Para este ejemplo utilizaré esta última parte. Ahora para hacer la captura de pantalla puedes hacerlo de dos formas. Una de ellas es congelando esta parte de la imagen. Presionando en este botón y congelar. Se genera la imagen. Luego esta imagen lo encontrarás en el siguiente enlace. Tienes que ingresar en el explorador de Windows y luego ingresar a esta dirección. Como acabo de generar la imagen ahora mire al explorador de Windows y esta es la ruta que mencionaba en CapCube. Todo esta es la ruta. Y dentro de esta ruta observas que aparecerá tu imagen capturada. Pero si este proceso te parece un poco complicado la otra forma es la siguiente. Regresas a CapCube. Te ubicas en la parte que deseas capturar la imagen y luego lo maximizas. Seguidamente presionas la tecla de captura de pantalla y seleccionas toda la imagen. Capturado la imagen te diriges a la galería de imágenes y observarás la imagen capturada. Después de obtener el fotograma de la imagen lo arrastras nuevamente. Escrito el nuevo prompt nuevamente lo generas. Una vez que se generó el nuevo vídeo lo descargas y lo llevas al editor. De esta forma tendrás un vídeo de mayor duración con buena calidad. Ahora te muestro cómo queda. Pero ahora imagina añadir algunos sonidos acorde a lo que se observa. Sería una película épica, ¿verdad? Recuerda que todo lo que hice es gratis y solo es un ejemplo porque tú puedes animar cualquier imagen, sea cómics, en estilo 3D, estilo Ghibli u otros. Y para estar terminando, antes que te vayas, si aprendiste algo nuevo, dale un me gusta al tutorial. Así sabré que debo seguir investigando para atraer más herramientas como estas. A la vez, si tienes alguna pregunta, házmelo saber en los comentarios y también suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!